Este miércoles 29 de julio, Buenos Aires celebró 75 años de creación con una serie de actividades, donde se incluyó además el homenaje a tres personas distinguidas por su gran aporte. En un pequeño acto se le rindió homenaje a estas personas. El primero fue Monseñor Hugo Barrantes, obispo emérito de la Arquidiócesis de San José, por su aporte en el cantón mientras fue el párroco de Buenos Aires entre 1965 y 1974. ¡Más fuerte ese aplauso para Monseñor, que se escuche! Este evento muy agradecido y me trae muchos recuerdos. Yo llegué aquí en el año 65, 50 años, y esto era una aldea totalmente abandonada, con un complejo de cenicienta. No había caminos, no había agua, no había luz, no había salud, no había médicos, no había nada. Y me recuerda cómo nos logramos unir, eso me impresionó mucho. Y un grupo, hicimos como unas mesas de diálogo, y pronto colegio, y pronto... Bueno, ya en el 71 había colegio. Otra de las homenajeadas fue Luz Alba Chacón, quien por muchos años fue la directora del Archivo Nacional. Esta bonaerense, hija predilecta del cantón, hizo escritos sobre el mismo, como parte de su labor como licenciada en Historia. Los sentimientos afloran, y yo no sé, estuve muy emocionada. Primero, el lugar que me vio nacer, es que yo guardo todos esos recuerdos, como lo dije antes, ¿verdad? Muy dentro de mi corazón, y entonces todo lo que venga de Buenos Aires a mí me emociona de una manera especial, de una manera que me transforma, así que te imaginas. ¿Cómo se siente, doña Luz, ver el desarrollo que ha tenido Buenos Aires? Mira, es, no sé, de un impacto, es una emoción de impacto lo que yo siento. Y el último dedicado fue el joven ciclista André Fonseca, quien destaca en varias competencias nacionales e internacionales. El joven recientemente compitió en los Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá, y prácticamente tiene asegurada su participación en los Juegos Olímpicos, que se realizarán en el 2016 en Brasil. Bueno, muy motivado, muy agradecido con la municipalidad, pero también, como les dije, tengo que darles un mensaje, y el mensaje es la inversión, la inversión hacia los niños, hacia el deporte, igual a los padres de familia, que siempre, siempre se les invierta a los niños y a aquellas personas que quieren surgir, que se les dé esa oportunidad, ese derecho de apoyarlos en el deporte. Cuando yo empecé en la bicicleta, solo mi mamá me apoyó, y hoy le doy gracias a ella. Cabe indicar que durante este acto, también integrantes de la Asociación de Desarrollo de Rey Curré aprovecharon para entregar un presente del territorio indígena al alcalde Carlos Mora, por la celebración del cantonato.